Y, ya más del programa de Edgar Fonseca, nos tiene dos estrellas estelar, Frenzel Ferreiro. Hay Frenzel Ferreiro aquí, y está aquí, el hembre de agua con el cual nos vemos Frenzel Ferreiro, agua y me gusta. ¿Qué pasa con él? Sí, 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 sí. Ok, para clava, por recibir el hembre de agua, el hembre de agua.